Si Hoy te quiero ver Tengo que olvidar Lita para el sol Cuesta ver el sol Pero es real Mi cuerpo no sabe Sos tan importante Mi amor Dame un recuerdo esa noche Solo me quiero quedar Tirados un dato En tu departamento Esta voz Ya no recuerda esa noche Solo te quiere cantar Tirado en la cama De tu departamento Si ves Que la situación En mi corazón No da pan No da pan Quiero desarmar Esta soledad Mi piel ya lo sabe Es tan importante Mi amor Dame un recuerdo Esta noche Solo me quiero quedar Tirados un dato En tu departamento Esta voz Solo se pierde En la noche Ahora te puede cantar Tirado en la cama De mi departamento 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 Mi amor, dame recuerdo esta noche Solo me quiero quedar tirado a su lado en mi departamento Esta voz solo se pierde en la noche Ahora te puedes cantar tirado en la cama de tu departamento Tu departamento, tu departamento ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aplausos! 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 Gracias.